De este plebe fue aventado Le gustó la vida recia Disfrutaba de lo bueno Tenía mucha inteligencia Sabía cómo hacer dinero Y sabía cómo gastarlo El corrido es para Edgar Y hoy vamos a recordarlo Se le ve la zanca al pollo Cuando va a ser un buen gallo Tenía bien fijas sus metas A los pleitos no había saños Se encargaba que a su gente Nunca le faltara nada Tratándose de familia Le estaba lo que ocupaban Doña Blanca y Doña Mari Fueron las que lo ayudaron Así empezó a hacer dinero Tenía apoyo y buen respaldo Amistades de las buenas Que su mano le brindaban La palabra es la palabra Y esa nunca le fallaba Donde quiera se paseaba Porque no tenía enemigos Y si acaso salía uno Siempre lo arregló a su estilo Aunque tenía muchas armas En pleitos no las usaba Era bueno pa' los puños Buenos tiros se pegaban Los mejores restaurantes En los bailes y en los antros Se dio una vida de lujos Al estilo Guanajuato Con orgullo lo decía Por donde quiera que andaba Mexicana era su sangre Y por su sangre peleaba Nunca faltan las traiciones Por eso no hay que confiarnos Con tan solo veinticinco La vida se la quitaron Nadie le atora de frente Como el plebe le atoraba Dejaste muchos recuerdos Y gente que te apreciaba Alegre y muy buena gente Así hay que recordarlo El corrido es pa'l muchacho Desde el cielo va a escucharlo A petición de sus primos Aquí lo vengo a cantar Para Edgar Mora Sánchez Que nunca se ha de olvidar Aplausos Aplausos Gracias por ver el video